¿Cómo saber si solo te quieren por interés y te utilizan? Así actúa una persona que solo te usa. Seguro que en algún momento te has encontrado con alguien que parecía estar interesado en ti, pero con el tiempo te diste cuenta de que solo te estaba utilizando para su propio beneficio. Este tipo de relaciones pueden ser dolorosas y, en muchos casos, difíciles de detectar al principio. Pero tranquilo, porque hoy te vamos a dar todas las herramientas para que puedas identificar estas señales y protegerte emocionalmente. Al final de este video, no solo tendrás claro cómo actúan las personas que solo te usan, sino que también te habrás empoderado con la información necesaria para cortar esos lazos tóxicos de manera definitiva. Te prometo que lo que aprenderás aquí te ayudará a reconocer esos comportamientos en tu entorno y a tomar decisiones que te beneficiarán a largo plazo. Así que, atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. A menudo, cuando estás en una relación con alguien que solo te está utilizando, al principio las cosas pueden parecer normales o incluso perfectas. Estas personas suelen ser encantadoras al inicio, generando la impresión de que te valoran y se preocupan por ti. Sin embargo, con el tiempo, empiezan a mostrar señales de manipulación, egoísmo y desinterés por tu bienestar. Este patrón de comportamiento es más común de lo que parece y por eso es crucial aprender a identificarlo antes de que te cause daño. ¿Te has sentido alguna vez como si alguien solo te busca cuando necesita algo de ti? Si es así, es posible que esa persona esté abusando de tu tiempo, energía o emociones. Uno de los comportamientos más comunes en este tipo de personas es que siempre están presentes cuando necesitan algo, pero desaparecen o se vuelven distantes cuando tú eres quien necesita apoyo. Esto genera un desequilibrio en la relación, donde tú das mucho más de lo que recibes. Otro signo claro de que una persona solo te está usando es que, a menudo, minimizan tus problemas o preocupaciones. Cada vez que intentas hablar de lo que te afecta, parece que nunca tienen tiempo o interés en escucharte. En cambio, cuando ellos tienen un problema, siempre esperan que tú estés ahí para ayudarlos. Esta dinámica puede hacer que te sientas menospreciado y no valorado. Uno de los grandes errores que cometemos es justificar el comportamiento de estas personas, creyendo que cambiarán o que solo están pasando por un mal momento. Pero atento, porque esto es algo que olvidas. Si una persona constantemente prioriza sus necesidades por encima de las tuyas, no está pasando por un mal momento, está demostrando su verdadera naturaleza. Es esencial que reconozcas estos comportamientos por lo que realmente son, antes de que el daño sea mayor. Un aspecto importante a destacar es la forma en que estas personas suelen ser extremadamente halagadoras o encantadoras al inicio de la relación. Este comportamiento es parte de lo que los psicólogos llaman fase de idealización, donde intentan ganarse tu confianza y afecto rápidamente para después aprovecharse de esa cercanía. Cuando las cosas ya no son tan nuevas o emocionantes, su actitud cambia y es aquí cuando empiezas a notar su verdadera intención. Lo que estas personas buscan, en la mayoría de los casos, es una relación de conveniencia. Ya sea emocional, económica o social, su principal objetivo es obtener algo de ti sin necesidad de invertir en la relación de manera recíproca. Por eso, debes estar muy alerta cuando sientas que siempre estás dando y nunca recibiendo lo que mereces. Rolando Goicochea lo explica de forma muy clara, las relaciones saludables se basan en el equilibrio. Si siempre sientes que estás cargando con todo el peso de la relación, es probable que la otra persona solo te esté utilizando para su propio beneficio. Este es un consejo crucial que debes tener en cuenta porque te ayudará a evaluar si la persona que está a tu lado realmente te valora o solo te ve como un medio para lograr sus propios fines. A medida que avanzamos en este video, verás que no es solo una cuestión de malas intenciones. En algunos casos, las personas que te usan pueden ni siquiera ser conscientes de que lo están haciendo. Han aprendido a actuar de esta manera debido a patrones de comportamiento adquiridos en el pasado. Sin embargo, eso no significa que debas permitir que continúen abusando de tu generosidad y buena voluntad. Es fundamental que empieces a poner límites claros en tus relaciones. Al hacerlo, no solo proteges tu bienestar emocional, sino que también envías un mensaje a la otra persona de que no permitirás que te utilicen. Esto puede ser difícil al principio, especialmente si sientes un apego emocional fuerte, pero recuerda que tu paz mental y tu felicidad deben ser tu prioridad. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, habló sobre la importancia del ello, el yo y el superyo en nuestras relaciones. En las personas que tienden a utilizar a otros, el ello, sus deseos primitivos, suele dominar, mientras que el superyo, la conciencia moral, está en segundo plano. Esto significa que actúan según sus deseos y necesidades inmediatas, sin considerar cómo sus acciones afectan a los demás. Alfred Adler, otro influyente psicólogo, destacó la importancia de las relaciones equilibradas. Para él, una relación sana es aquella en la que ambos miembros crecen y se desarrollan juntos. Si notas que tu crecimiento personal se está viendo frenado por una relación donde solo tú das y nunca recibes, es momento de reevaluar si esa persona merece seguir en tu vida. Recuerda, tú tienes el control de quien entra y permanece en tu vida. Este video no solo te dará las herramientas para identificar cuando una persona te está usando, sino que también te enseñará a cómo tomar acción y liberarte de esas relaciones tóxicas. Para comprender mejor cómo actúa una persona que solo te usa, es necesario analizar este comportamiento desde una perspectiva psicológica. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, creía que nuestras acciones están profundamente influenciadas por el ello, el yo y el superyo. El ello representa nuestros deseos más primitivos, mientras que el superyo actúa como nuestra conciencia moral. En las personas que tienden a utilizar a otros, el ello suele ser dominante. Buscan satisfacer sus necesidades y deseos inmediatos, sin preocuparse por cómo sus acciones afectan a los demás. Esta falta de conciencia y empatía es una característica común en las personas que utilizan a otros para su propio beneficio. Carl Jung, por su parte, introdujo el concepto de la sombra, esa parte oculta de nuestra personalidad que a menudo reprimimos. En muchas personas que actúan de manera manipuladora o interesada, su sombra está dominada por deseos egoístas y patrones de comportamiento que buscan satisfacer sus necesidades a expensas de los demás. Según Jung, integrar esta sombra en nuestra conciencia es crucial para alcanzar un equilibrio emocional. Sin embargo, en el caso de las personas que sólo usan a otros, esta sombra permanece oculta, lo que les permite continuar actuando de manera egoísta sin sentir culpa. Rolando Goicochea también nos ofrece una reflexión muy valiosa al respecto. Las personas que te usan rara vez reconocen sus propios comportamientos tóxicos. En su mente, lo que hacen es simplemente buscar lo que quieren, sin considerar el costo emocional que eso tiene para los demás. Esta cita nos recuerda que, muchas veces, quienes nos utilizan no son necesariamente conscientes del daño que causan, lo que hace aún más difícil cortar esos lazos. Albert Bandura, famoso por su teoría del aprendizaje social, sugiere que las personas aprenden comportamientos observando a los demás. En el caso de aquellos que usan a otros, es probable que hayan crecido en entornos donde este tipo de comportamiento era la norma. Tal vez vieron a sus padres o figuras de autoridad actuar de manera manipuladora para obtener lo que querían. Bandura subraya que este tipo de comportamiento es aprendido, pero también puede ser desaprendido si se enfrenta de manera adecuada. Rolando Goicochea destaca otro punto importante sobre este tema. El problema no es solo que la otra persona te esté usando, sino que tú, al no poner límites, le permites continuar haciéndolo. Aquí es donde entra en juego la responsabilidad personal. Aunque no podemos controlar el comportamiento de los demás, sí podemos controlar cómo respondemos a él. Si permitimos que las personas nos utilicen, estamos contribuyendo a perpetuar ese ciclo de abuso emocional. Otro aspecto que debemos considerar es la teoría de las relaciones tóxicas que R. Carrickson, el psicólogo del desarrollo, abordó en su trabajo. Erickson hablaba de los conflictos que enfrentamos a lo largo de nuestra vida, y uno de esos conflictos clave es la capacidad de formar relaciones íntimas y genuinas. Las personas que solo usan a los demás no desarrollan relaciones auténticas, en lugar de eso, establecen conexiones superficiales basadas en la conveniencia. Para Erickson, estas relaciones no permiten el crecimiento personal ni la verdadera intimidad. Carl Rogers, otro influyente psicólogo, introdujo el concepto de la aceptación incondicional. Según Rogers, las relaciones saludables se basan en la capacidad de aceptar a la otra persona tal como es, sin expectativas ni manipulaciones. En contraste, las personas que te utilizan suelen condicionar su afecto o atención a lo que pueden obtener de ti. Esto crea un desequilibrio en la relación, donde una parte siempre está dando y la otra solo tomando. Freud también habló del narcisismo, un rasgo que es común en las personas que utilizan a otros. El narcisismo implica una auto-obsesión, donde el individuo está tan centrado en sus propios deseos y necesidades que no puede ver más allá de sí mismo. Estas personas pueden parecer encantadoras al principio, pero con el tiempo revelan su verdadera naturaleza, donde solo te ven como una herramienta para satisfacer sus necesidades. Aaron Beck, el fundador de la terapia cognitiva, señala que el pensamiento disfuncional también juega un papel en estas dinámicas. Las personas que utilizan a los demás a menudo justifican su comportamiento mediante distorsiones cognitivas. Por ejemplo, pueden convencerse a sí mismos de que tienen derecho a lo que están haciendo, o minimizar el daño que causan a los demás. Beck subraya la importancia de identificar y corregir estos patrones de pensamiento para evitar caer en estas trampas. Uno de los mayores problemas que enfrentan las personas que son utilizadas es la dificultad para poner límites. Rolando Goicochea lo expresa de manera clara, Si no pones límites, alguien más decidirá por ti donde comienzan y terminan tus responsabilidades. Esto significa que es esencial aprender a decir no y a reconocer cuando una relación se está volviendo tóxica. Daniel Goleman, experto en inteligencia emocional, destaca que las personas que te usan a menudo carecen de empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus emociones y experiencias. Las personas manipuladoras, por lo general, tienen un déficit en este aspecto, lo que les permite actuar de manera egoísta sin considerar el impacto que tienen en los demás. Goleman también sugiere que es esencial que desarrolles tu propia inteligencia emocional para reconocer estos patrones y actuar en consecuencia. Las dinámicas de poder son otro factor clave. Alfred Adler, quien estudió las relaciones interpersonales, habló sobre cómo el poder y el control juegan un papel fundamental en muchas relaciones. Las personas que te usan a menudo intentan establecer una relación de poder, donde ellos están en control y tú eres quien cede constantemente. Esto genera una dinámica de dominación que, si no se aborda, puede causar un daño emocional profundo. Viktor Frankl, en su logoterapia, señala que la búsqueda de sentido es esencial para la salud mental. Las personas que se encuentran en relaciones donde son utilizadas a menudo pierden el sentido de su propio valor y propósito. Frankl nos recuerda que el sentido de la vida no puede ser sacrificado por el bienestar de otra persona y que debemos encontrar nuestro propio camino, incluso si eso significa alejarnos de aquellos que nos usan. Otro aspecto importante es el concepto de la disonancia cognitiva, propuesto por Leanne Fasten. Las personas que son utilizadas suelen experimentar disonancia cognitiva cuando sus acciones, seguir en una relación tóxica, no coinciden con sus creencias, merecer ser tratados con respeto. Este conflicto interno puede generar estrés y malestar, pero también puede ser una señal de que algo debe cambiar. Rolando Goicochea aporta otro consejo valioso. Cuando te das cuenta de que alguien solo te está utilizando, no te culpes por no haberlo visto antes. Lo importante es lo que decides hacer a partir de ahora. Este es un recordatorio de que siempre tienes la capacidad de tomar decisiones que mejoren tu bienestar emocional, incluso si te has sentido atrapado en el pasado. Howard Gardner, conocido por su teoría de las inteligencias múltiples, sugiere que todos tenemos diferentes formas de procesar y entender las relaciones. Algunas personas son más intuitivas y pueden detectar comportamientos tóxicos rápidamente, mientras que otras necesitan más tiempo y evidencia para ver la verdad. Lo importante es que, una vez que reconoces que estás siendo utilizado, tomes acción para cambiar la dinámica o alejarte. Finalmente, Murray Ensworth y John Bowlby, en su teoría del apego, explican que las personas con un estilo de apego inseguro tienden a permanecer en relaciones tóxicas más tiempo del necesario. Esto se debe a que temen el abandono o la soledad. Sin embargo, la solución no está en aferrarse a una relación que te está dañando, sino en aprender a confiar en ti mismo y en tu capacidad para estar bien sin esa persona. Hasta ahora hemos hablado de cómo actúan las personas que te utilizan y los efectos psicológicos que esto puede tener en ti. Pero es importante recordar que el hecho de que alguien te use no es culpa tuya, sino el resultado de una dinámica desequilibrada que puede surgir por muchas razones. Hoy vamos a explorar cómo detectar esas señales temprano y qué hacer una vez que te das cuenta de que estás siendo utilizado. Las herramientas que te brindaremos no solo te ayudarán a protegerte, sino también a sanar y salir más fuerte de estas situaciones. Una de las señales más claras de que alguien te está utilizando es la falta de reciprocidad. En una relación sana, ambas partes dan y reciben de manera equilibrada. Sin embargo, cuando una persona solo te usa, las cosas no son equitativas. Siempre eres tú quien está haciendo los sacrificios, ya sea emocional, física o financieramente, mientras que la otra persona parece estar siempre beneficiándose sin dar nada a cambio. Este tipo de relación crea una carga emocional que puede llegar a ser insostenible si no se corrige a tiempo. Lev Vygotsky, uno de los más grandes psicólogos del desarrollo, habló de la importancia de las interacciones sociales para el crecimiento personal. En su teoría del desarrollo cognitivo, destacó que las relaciones deben ser mutuamente beneficiosas para que ambas partes crezcan y se desarrollen. Cuando una persona te usa, no hay crecimiento, solo estancamiento. Esto es porque la relación no está construida sobre una base de respeto y apoyo mutuo, sino sobre un desequilibrio de poder. Carl Rogers también destacaba la importancia de la consideración positiva incondicional en las relaciones. Según Rogers, el amor y el respeto en una relación deben ser incondicionales, es decir, no deben depender de lo que la otra persona pueda ofrecer a cambio. Sin embargo, cuando alguien te está utilizando, su afecto y atención están condicionados a lo que pueden obtener de ti. Si dejas de ser útil para ellos, ese afecto desaparece, lo que genera un vacío emocional profundo. Rolando Goicochea lo expresa de manera contundente, no puedes construir una relación sólida cuando una de las partes solo está interesada en lo que puedes sacar de la otra. Eso no es amor, eso es interés disfrazado. Esta cita nos recuerda que el verdadero amor se basa en el respeto y la reciprocidad, no en el uso egoísta de la otra persona para satisfacer necesidades propias. Daniel Kahneman, premio Nobel en Ciencias Económicas, conocido por su trabajo sobre la toma de decisiones, habla de cómo las personas que te usan suelen aprovecharse de tus puntos ciegos emocionales. Saben cómo manipular tus emociones para que sigas invirtiendo en la relación, incluso cuando no estás recibiendo lo que mereces. Kahneman sugiere que las decisiones emocionales suelen ser irracionales, y esto es lo que las personas manipuladoras explotan para mantenerte en una dinámica donde siempre estás dando más de lo que recibes. Otro psicólogo importante, Abraham Muslow, en su teoría de la pirámide de necesidades, destaca que para alcanzar la autorrealización, la cima de su pirámide, nuestras necesidades emocionales deben ser satisfechas primero. Las relaciones en las que te están utilizando te impiden alcanzar ese nivel de autorrealización porque estás constantemente centrado en satisfacer las necesidades de la otra persona, olvidándote de ti mismo. Esta falta de equilibrio emocional te impide crecer y florecer. Elizabeth Loftus, psicóloga cognitiva, ha demostrado cómo la memoria y las experiencias pasadas pueden influir en nuestras decisiones presentes. En muchas ocasiones, las personas que te utilizan recurren a tácticas como la manipulación emocional o la distorsión de los hechos para hacerte dudar de tu percepción. Te hacen sentir que exageras o que eres el problema, cuando en realidad están distorsionando la realidad para evitar asumir su responsabilidad. Loftus nos recuerda que es importante confiar en nuestras percepciones y no dejarnos llevar por lo que otros nos hagan creer. Rolando Goicochea también nos brinda una perspectiva interesante. Una de las cosas más difíciles es aceptar que alguien a quien amamos solo nos está utilizando. Pero la verdad es que no puedes obligar a nadie a valorarte como mereces. Esa decisión la toman ellos, y si no lo hacen, tu deber es alejarte. Esta frase es un llamado a reconocer cuando una relación ha llegado a su límite y no es saludable seguir invirtiendo en ella. El psicólogo social Leon Fasten o introdujo el concepto de disonancia cognitiva que hemos mencionado antes para describir el malestar que sentimos cuando nuestras acciones no coinciden con nuestras creencias. En el contexto de una relación donde te utilizan, puedes experimentar disonancia cognitiva al justificar el mal comportamiento de la otra persona. A menudo, intentas convencerte de que las cosas mejorarán o que la otra persona cambiará, pero la realidad es que ese malestar interno es una señal de que algo anda mal. Martín Seligman, conocido por su trabajo en la psicología positiva, habló de la indefensión aprendida, un fenómeno donde, tras estar en situaciones de abuso o manipulación durante un tiempo prolongado, las personas comienzan a creer que no tienen control sobre su vida o sus decisiones. Las personas que son utilizadas en relaciones tóxicas pueden desarrollar este tipo de indefensión, creyendo que no hay una salida posible o que no merecen algo mejor. Sin embargo, Seligman nos recuerda que todos tenemos el poder de cambiar nuestra situación y salir de esas dinámicas dañinas. Goicochea también señala algo clave en este proceso de recuperación. El primer paso para liberarte de una relación donde te están utilizando es reconocer tu propio valor. Una vez que entiendes lo que vales, será mucho más fácil alejarte de quienes no te aprecian. Esta cita subraya la importancia del amor propio en el proceso de sanación y en la capacidad de poner fin a relaciones tóxicas. Otro aspecto a considerar es cómo las personas que te utilizan a menudo recurren a tácticas de manipulación emocional. B.F. Skinner, uno de los pioneros en la psicología conductual, sugirió que las personas responden a las recompensas y castigos de su entorno. En una relación en la que te están utilizando, la otra persona puede recompensarte con afecto o atención cuando haces lo que quiere, pero te castiga con indiferencia o rechazo cuando no cumples con sus expectativas. Esto crea una dependencia emocional que puede ser difícil de romper. Aaron Beck, padre de la terapia cognitiva, nos recuerda que nuestras creencias y pensamientos juegan un papel crucial en cómo experimentamos el mundo. Si crees que mereces ser tratado de una manera despectiva o manipuladora, es probable que sigas atrayendo a personas que te traten de esa manera. Beck sugiere que reestructurar tus pensamientos y cambiar la forma en que te ves a ti mismo es clave para atraer relaciones más saludables y equilibradas. Una de las formas más poderosas de salir de una relación donde te están utilizando es a través del establecimiento de límites claros. Noam Chomsky, aunque es más conocido por su trabajo en la lingüística, también ha hablado sobre el poder de las palabras y cómo nuestras acciones y límites comunican nuestro valor a los demás. Si no pones límites, las personas seguirán tratando de aprovecharse de ti. Al establecer esos límites, envías un mensaje claro de que no permitirás que te usen. En última instancia, todo se reduce a una cuestión de respeto. Las personas que te usan no te respetan como persona, sino que solo ven lo que pueden obtener de ti. Víctor Frankl, en su logoterapia, nos recuerda que el sentido de la vida se encuentra en la libertad de elegir cómo responder a nuestras circunstancias. Si te encuentras en una relación donde no te respetan, tu libertad radica en la capacidad de alejarte y encontrar un entorno donde te valoren por quien realmente eres. Rolando Goicochea concluye con una reflexión importante, el amor propio es la clave para liberarte de cualquier relación tóxica. Cuando te amas a ti mismo lo suficiente, nunca permitirás que alguien más te use o te haga sentir menos de lo que vales. Este mensaje es el núcleo de lo que estamos tratando de transmitir aquí. Tú tienes el control sobre quien entra y permanece en tu vida, y cuando te valoras, tomarás las decisiones correctas para tu bienestar. Valentina había sido siempre una persona que valoraba la lealtad por encima de todo. Desde pequeña, le enseñaron que una buena amiga siempre está ahí, dispuesta a darlo todo por los demás. Así había vivido durante gran parte de su vida, creyendo que la verdadera fuerza de una relación residía en su capacidad para sacrificarse por aquellos a los que quería. Sin embargo, esta creencia la llevaría a una situación emocional de la que le costaría mucho salir. Todo comenzó cuando conoció a Marcos, un compañero de trabajo que había llegado a su oficina hace apenas unos meses. Marcos era el tipo de persona que irradiaba carisma. Desde el primer momento en que lo vio, Valentina se sintió atraída por su seguridad y su manera de hablar. Parecía que siempre sabía qué decir para hacerla sentir especial, y esa atención hizo que se abriera rápidamente a él. Al principio, las cosas parecían ir de maravilla. Marcos siempre estaba dispuesto a escuchar los problemas de Valentina, le daba consejos y, cuando ella más lo necesitaba, parecía ser la persona ideal para apoyarla. Pasaban largas horas hablando después del trabajo, y pronto lo que comenzó como una simple amistad se fue transformando en algo más. Valentina comenzó a sentir una conexión especial con Marcos, creyendo que finalmente había encontrado a alguien que la entendía y la valoraba. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a aparecer pequeñas señales que Valentina, cegada por su cariño hacia él, no quería ver. Marcos solo parecía estar disponible cuando necesitaba algo de ella. Le pedía favores constantemente, que lo ayudara con el trabajo, que lo escuchara cuando tenía problemas con otros compañeros, o incluso que le prestara dinero cuando estaba corto de efectivo. Valentina, con su carácter siempre dispuesto a ayudar, no veía nada de malo en hacerlo. Creía que estaba construyendo una relación sólida basada en el apoyo mutuo. Pero lo que no notaba era que ese apoyo siempre iba en una sola dirección. Marcos rara vez se ofrecía a ayudarla con algo, y cuando Valentina intentaba hablar de sus propios problemas, él rápidamente cambiaba de tema o encontraba alguna excusa para terminar la conversación. No era algo evidente al principio, pero con el tiempo, Valentina comenzó a sentirse cada vez más ignorada. Un día, Valentina se encontraba trabajando en un proyecto que le estaba causando mucho estrés. Era una tarea importante y sabía que no podía cometer errores. Estaba cansada y agobiada, así que decidió pedirle ayuda a Marcos, esperando que él le ofreciera el mismo apoyo que ella siempre le había brindado. Pero la respuesta que obtuvo la sorprendió. No puedo, Valentina, estoy muy ocupado con mis cosas, dijo Marcos, sin siquiera mirarla mientras seguía tecleando en su computadora. Valentina sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que realmente se daba cuenta de lo unilateral que era su relación con él. Siempre había estado ahí para él, pero cuando ella necesitaba algo, él no estaba disponible. Sin embargo, en lugar de confrontarlo en ese momento, decidió ignorar sus sentimientos y continuar con su trabajo. Los días pasaron, y esa sensación de ser ignorada comenzó a crecer dentro de ella. Ya no era solo una pequeña molestia, se había convertido en algo que la atormentaba cada vez más. Marcos seguía pidiéndole favores, como si nada hubiera pasado, y Valentina, incapaz de decir que no, seguía ayudándolo. Pero su resentimiento crecía con cada nuevo favor. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Valentina tuvo una conversación con su mejor amiga, Clara, quien le abrió los ojos de una manera que ella jamás había imaginado. Estaban tomando un café una tarde después del trabajo, y Clara notó que Valentina parecía agotada, como si algo la estuviera afectando profundamente. Valentina, te veo cansada. ¿Estás bien? Preguntó Clara con preocupación. Valentina, sin saber cómo explicarlo, comenzó a contarle todo lo que había estado pasando con Marcos. Le habló de cómo siempre estaba ahí para él, pero cuando ella necesitaba algo, él desaparecía. Al final de su relato, Clara la miró con una expresión seria y dijo algo que cambiaría la perspectiva de Valentina para siempre. Amiga, no quiero ser dura contigo, pero creo que Marcos solo te está utilizando. No parece que realmente le importes, solo te busca cuando necesita algo. Valentina se quedó en silencio, procesando lo que Clara acababa de decir. Esa era una posibilidad que nunca había considerado. Siempre había pensado que su relación con Marcos era una amistad genuina, pero las palabras de Clara la golpearon con fuerza. ¿Era posible que todo este tiempo él solo la hubiera estado usando? Clara continuó hablando, dándole ejemplos claros de cómo el comportamiento de Marcos no era el de alguien que valoraba a una amiga, sino el de alguien que simplemente buscaba aprovecharse de su amabilidad. Le dijo que, si Marcos realmente la valorara, estaría ahí para ella de la misma manera en que ella siempre había estado para él. Una amistad o cualquier tipo de relación, dijo Clara, se basa en el dar y recibir. Pero tú solo has estado dando, Valentina. Y eso no es justo para ti. Valentina se fue a casa esa noche con una mezcla de emociones. Por un lado, estaba molesta con Marcos por haberla tratado de esa manera, pero por otro, se sentía culpable por haber permitido que eso ocurriera. Las palabras de Clara resonaban en su mente, y por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente había estado invirtiendo su tiempo y energía en alguien que no lo merecía. Los días siguientes a la conversación con Clara fueron difíciles para Valentina. Se sentía más consciente que nunca de la dinámica tóxica que tenía con Marcos, pero aún no sabía cómo enfrentar la situación. Una parte de ella seguía aferrada a la idea de que, tal vez, estaba exagerando. Quizá Marcos realmente la apreciaba, solo que no sabía cómo demostrarlo. Pero, al mismo tiempo, las palabras de Clara continuaban resonando en su mente, Marcos solo te está utilizando. Decidió que lo mejor era observar con más atención el comportamiento de Marcos antes de tomar cualquier decisión drástica. Empezó a notar que, efectivamente, Marcos siempre la buscaba cuando necesitaba algo, y que, cada vez que ella intentaba hablar de sus propios problemas, él encontraba la manera de cambiar de tema o desaparecer. Cada pequeño detalle que antes había ignorado ahora se hacía más evidente, y eso la frustraba aún más. Un día, mientras ambos trabajaban en la oficina, Valentina decidió hacer una pequeña prueba. Había estado escuchando mucho sobre la importancia de poner límites, algo que Rolando Boicochea mencionaba con frecuencia en sus cursos sobre relaciones tóxicas. Valentina pensó que, si realmente quería saber si Marcos la valoraba o solo la usaba, necesitaba establecer un límite claro. Ese día, Marcos se acercó a ella con la misma actitud de siempre. Había tenido un problema con su computadora y necesitaba que Valentina lo ayudara a solucionar el asunto. Val, ¿me ayudas con esto? No entiendo qué pasa con este archivo, le dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Valentina lo miró por un segundo, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Este era el momento de hacerle ver que no siempre iba a estar disponible para él. Lo siento, Marcos, hoy no puedo. Tengo mucho trabajo y necesito concentrarme en terminar lo mío, respondió, intentando sonar firme. La reacción de Marcos fue inmediata. Su rostro cambió y en lugar de agradecerle o entender su situación, mostró una expresión de molestia. ¿En serio? Pensé que me ibas a ayudar. Siempre lo haces, dijo, con un tono de reproche que la hizo sentir incómoda. Este fue el momento en que Valentina se dio cuenta de la verdadera naturaleza de su relación. Marcos no estaba acostumbrado a recibir un no como respuesta. Siempre había contado con que Valentina estaría disponible para él, sin importar lo que ella estuviera pasando. En ese instante, entendió que, para Marcos, su amistad no era una cuestión de cariño o respeto, sino de conveniencia. Valentina mantuvo su decisión firme y aunque sentía un nudo en el estómago, sabía que era lo correcto. Marcos no insistió más, pero el ambiente entre ellos se volvió tenso. Ya no había risas ni conversaciones largas al final del día. Marcos empezó a distanciarse de ella, algo que, en lugar de dolerle, le hizo sentir alivio. Era evidente que él solo estaba interesado en su amistad cuando podía sacarle provecho. Los días pasaron y Valentina comenzó a sentir que su vida estaba volviendo a la normalidad, pero ahora con una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que siempre había puesto a los demás por encima de sí misma, olvidándose de sus propias necesidades. Empezó a practicar más los consejos que había leído de Rolando Boicochea, como la importancia de establecer límites y priorizar su propio bienestar emocional. Una tarde, mientras estaba en casa leyendo un libro, recibió un mensaje de Marcos. No se habían hablado en días, y al verlo, Valentina sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. El mensaje decía, ¿podemos hablar? Quiero aclarar lo que ha pasado entre nosotros. Valentina decidió darle la oportunidad de explicar su punto de vista, aunque en el fondo ya sabía cuál sería la verdadera razón detrás de ese mensaje. Marcos estaba acostumbrado a que ella siempre estuviera disponible, y al no tenerla más a su disposición, cegaramente intentaría manipularla para que volviera a ser la misma de antes. Se encontraron en una cafetería cerca del trabajo, y Marcos no tardó en empezar a hablar. Val, no entiendo qué te pasa últimamente. Siento que te has distanciado, y ya no eres la misma de antes, dijo, con un tono que intentaba sonar preocupado. Valentina, tranquila pero decidida, lo miró fijamente y respondió, No es que me haya distanciado, Marcos. Lo que pasa es que he empezado a darme cuenta de que nuestra amistad no es lo que yo pensaba. Siempre estoy ahí para ti, pero cuando yo necesito algo, tú nunca lo estás. Eso no es una amistad, y no quiero seguir en esta dinámica. Marcos se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendido por la firmeza en la voz de Valentina. Parecía que no estaba acostumbrado a que alguien le dijera esas verdades tan directamente. Tras unos segundos de incomodidad, intentó justificarse. No es así, Val. Sabes que te aprecio, pero he estado ocupado últimamente. No he tenido tiempo para nada, y, empezó a decir, pero Valentina lo interrumpió. Siempre tienes una excusa, Marcos. No se trata de estar ocupado, se trata de priorizar. Y claramente, yo nunca he sido una prioridad para ti. Lo siento, pero no quiero seguir siendo la persona a la que solo llamas cuando necesitas algo. La conversación terminó poco después, y aunque fue difícil para Valentina, sintió una inmensa liberación. Por primera vez en mucho tiempo, había puesto su bienestar por encima de los demás. Sabía que habría consecuencias, y que probablemente perdería a Marcos como amigo, pero estaba dispuesta a aceptarlo. Lo que más importaba era que, por fin, había comenzado a valorarse a sí misma. Después de la conversación con Marcos, Valentina volvió a casa con una sensación agridulce. Aunque sabía que había hecho lo correcto, aún quedaba una parte de ella que sentía nostalgia por los momentos que habían compartido. Después de todo, Marcos había sido una parte importante de su vida durante muchos meses, y romper con esa dinámica no era fácil. Sin embargo, cada vez que pensaba en cómo había permitido que él la usara, su convicción se reforzaba, ya no volvería a ser esa persona que se sacrificaba por los demás sin recibir nada a cambio. Al día siguiente, Valentina decidió hacer algo diferente. En lugar de esperar que las personas vinieran a ella con sus problemas, decidió enfocarse en sí misma. Tomó el consejo de su amiga Clara y comenzó a practicar el amor propio, un concepto que hasta ese momento le había parecido un tanto abstracto. Intrigada, Valentina accedió a encontrarse con su amiga después de la clase. Sentía curiosidad por lo que Clara tenía que decirle. Cuando se encontraron, Clara no pudo contener su emoción. Val, no sabes lo feliz que estoy por ti, dijo, sonriendo. Me doy cuenta de lo mucho que has cambiado en estos últimos meses. ¿Eres otra persona? Valentina, sorprendida, respondió con humildad. No sé si soy otra persona, pero sí me siento mejor. Creo que finalmente he aprendido a ponerme a mí misma en primer lugar. Clara sintió con entusiasmo. Eso es lo que te quería decir. Recuerdo como eras antes, siempre preocupada por los demás, especialmente por Marcos. Y ahora te veo mucho más tranquila, más en paz contigo misma. Valentina reflexionó sobre las palabras de su amiga. Era cierto que había cambiado. Aunque aún sentía algunas cicatrices de su experiencia con Marcos, esas heridas la habían hecho más fuerte. Aprendió que, aunque es importante ser amable y generosa, también es esencial saber cuándo alejarse de las personas que no te valoran. Una semana después, Valentina tuvo un encuentro inesperado. Mientras caminaba por el parque, se encontró de frente con Marcos. Él estaba con un grupo de amigos y aunque en un primer momento pensó en evitarlo, decidió que no tenía nada que temer. Con una sonrisa tranquila, se acercó y lo saludó cortésmente. Hola, Marcos. ¿Cómo has estado? Dijo con una calma que ni ella misma esperaba. Marcos la miró, un poco desconcertado por la serenidad de Valentina. Él no había esperado verla y mucho menos así, tan tranquila y segura de sí misma. Hola, Val. He estado bien. ¿Y tú? Respondió, intentando mantener la compostura. Valentina asintió y le dijo, estoy mejor que nunca. He estado trabajando en mí misma, cuidándome más. Ha sido un proceso largo, pero estoy contenta con el resultado. Marcos, sintiendo la distancia emocional que se había creado entre ellos, no supo qué más decir. Parecía querer retomar la conversación, pero Valentina ya no estaba interesada en hablar más. Se despidió amablemente y continuó su paseo por el parque, sintiendo que había cerrado un capítulo importante de su vida. Esa noche, Valentina reflexionó sobre todo lo que había pasado. Pensó en cómo había permitido que Marcos la utilizara durante tanto tiempo y cómo, finalmente, había encontrado el valor para alejarse. Se dio cuenta de que, a veces, el proceso de aprender a valorarse a uno mismo puede ser doloroso, pero que cada paso hacia adelante vale la pena. Recordó una frase de Rolando Goicochea que la había inspirado mucho durante su proceso de sanación. Amarte a ti mismo no es egoísmo, es la base para todas las relaciones saludables. Si no te valoras, no puedes esperar que otros lo hagan por ti. Esta cita había sido una especie de mantra para Valentina en los momentos más difíciles, recordándole que su bienestar era su responsabilidad y que merecía rodearse de personas que la valoraran de verdad. Con el tiempo, Valentina comenzó a atraer a nuevas personas a su vida. Personas que la respetaban y valoraban por quién era, no por lo que podían obtener de ella. Se dio cuenta de que, al poner límites y valorarse a sí misma, estaba creando un espacio para relaciones más saludables y auténticas. Ya no sentía la necesidad de agradar a todos o de estar siempre disponible para los demás. Había aprendido que su tiempo y su energía eran valiosos y que debía invertirlos en personas que realmente merecieran estar en su vida. Unos meses después, mientras hablaba con Clara, Valentina se dio cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva. Lo que antes había sido una fuente de dolor y frustración, ahora era una lección de vida que la había fortalecido. Clara, siempre su confidente, le recordó lo lejos que había llegado. Te admiro, Valentina. No es fácil alejarse de alguien a quien quieres, incluso cuando sabes que te está usando. Pero lo hiciste, y eso es lo que te ha hecho más fuerte, dijo Clara con una sonrisa. Valentina sintió, sabiendo que su amiga tenía razón. Había aprendido a identificar los signos de una relación tóxica y, lo más importante, había aprendido a alejarse de las personas que no la valoraban. Su relación con Marcos había sido una experiencia dolorosa, pero también le había enseñado la importancia de poner límites y priorizarse a sí misma. La historia de Valentina es un recordatorio de que todos merecemos estar rodeados de personas que nos valoren y nos respeten. Las personas que te usan no son necesariamente malintencionadas, pero eso no significa que debas permitir que se aprovechen de ti. Poner límites y practicar el amor propio es esencial para tener relaciones saludables y equilibradas. Al final, Valentina entendió que su mayor acto de amor fue hacia ella misma. Y ese amor propio fue lo que le permitió crecer, sanar y construir una vida en la que su bienestar emocional era una prioridad. Ya no permitía que nadie la usara, porque había aprendido a valorarse de una manera que nunca antes había imaginado. Ahora que hemos recorrido la historia de Valentina, es el momento de hacer una reflexión más profunda sobre cada uno de los eventos que la llevaron a cambiar su vida y finalmente liberarse de una relación en la que estaba siendo utilizada. Este análisis no solo nos permite comprender mejor su proceso, sino que también puede servirte a ti para identificar patrones similares en tus propias relaciones y aprender cómo enfrentarlos. El primer punto clave en la historia de Valentina fue su decisión de poner un límite. Esta fue la primera vez que dijo no a Marcos cuando él le pidió ayuda con el archivo en su trabajo. Aunque en apariencia parecía un gesto pequeño, la realidad es que este fue un acto monumental para Valentina. Decir no cuando siempre había dicho si fue un cambio que comenzó a romper la dinámica tóxica que había dominado su relación con Marcos. Este es un ejemplo claro de cómo el primer paso hacia el cambio puede parecer insignificante, pero tiene un impacto profundo. El acto de establecer un límite es algo que muchas personas temen porque temen la reacción del otro o porque creen que, al hacerlo, perderán la relación. Sin embargo, como bien dice Rolando Goicochea, decir no es un acto de amor propio. No estás rechazando a la otra persona, sino protegiéndote a ti mismo. Esta frase encapsula perfectamente lo que Valentina hizo. Al poner su límite, estaba enviando un mensaje claro que su tiempo y su energía también son valiosos y que no permitiría que nadie los utilizara sin reciprocidad. Otro aspecto clave fue el papel que jugó Clara, la amiga de Valentina, en su despertar emocional. Esta conversación fue un momento decisivo porque Clara no solo le dio una perspectiva externa, sino que le brindó el apoyo emocional que necesitaba para enfrentar la situación. Aquí es donde podemos ver el poder del apoyo social. Según investigaciones de psicólogos como Carl Rogers, la validación y el apoyo de las personas cercanas son esenciales para el crecimiento personal y la toma de decisiones difíciles. Valentina estaba atrapada en una relación donde se sentía usada y fue gracias a Clara que pudo ver con claridad lo que realmente estaba ocurriendo. La importancia de un apoyo externo no debe subestimarse. Cuando estamos inmersos en relaciones tóxicas, a menudo no podemos ver la realidad por nosotros mismos. Necesitamos a alguien que nos ayude a abrir los ojos, alguien que, desde una posición neutral, pueda mostrarnos lo que no somos capaces de ver. Clara actuó como ese espejo para Valentina y este fue un momento fundamental en su proceso de cambio. Después de esa conversación, Valentina comenzó a ver su relación con Marcos desde una nueva perspectiva. Empezó a notar todos los pequeños detalles que antes había ignorado, como Marcos solo la buscaba cuando necesitaba algo, como evitaba hablar de los problemas de Valentina y como, en general, la relación estaba completamente desequilibrada. Este proceso de darse cuenta es uno de los más dolorosos, pero también es uno de los más necesarios. Muchas veces, el primer paso para salir de una relación tóxica es simplemente ser consciente de lo que realmente está sucediendo. En ese sentido, es importante recordar las palabras de Rolando Goicochea, el amor propio comienza cuando te das cuenta de que mereces más de lo que estás recibiendo. Valentina, al observar su relación desde una nueva perspectiva, se dio cuenta de que merecía algo mucho mejor. Merecía una amistad basada en el respeto y la reciprocidad, no una donde solo se la valoraba por lo que podía ofrecer. La confrontación con Marcos fue otro momento crucial. Este fue el punto de no retorno, el momento en que Valentina decidió enfrentar la realidad de su relación. Al hablar con él y decirle cómo se sentía, Valentina no solo estaba siendo honesta con él, sino también consigo misma. Decidió que ya no estaba dispuesta a permitir que la usaran y aunque fue un momento doloroso, también fue liberador. El rechazo de Marcos a asumir la responsabilidad de sus acciones no fue una sorpresa. Muchas personas que utilizan a los demás rara vez reconocen su comportamiento tóxico. En lugar de admitir que han estado manipulando o aprovechándose de la situación, suelen justificarse o culpar a la otra persona. Esto es lo que ocurrió con Marcos, quien trató de minimizar los sentimientos de Valentina y justificar su comportamiento con excusas. Sin embargo, Valentina ya estaba en un punto donde no iba a aceptar esas excusas. Aquí es donde podemos ver la importancia de tener una base sólida de amor propio. Cuando Valentina decidió confrontar a Marcos, lo hizo desde un lugar de seguridad y confianza en sí misma. Ya no necesitaba la validación de Marcos para sentirse valiosa. Sabía lo que valía y eso fue lo que le permitió alejarse de él sin sentir culpa o arrepentimiento. Este proceso de alejarse de una relación tóxica no es fácil y Valentina lo experimentó en carne propia. A menudo, cuando estamos en relaciones donde somos utilizados, podemos sentir miedo de quedarnos solos o de perder algo importante. Sin embargo, como lo muestra la historia de Valentina, a veces lo que perdemos al alejarnos es mucho menos valioso que lo que ganamos, nuestra paz mental, nuestra autoestima y nuestra libertad emocional. Otro aspecto importante de esta historia es como Valentina aprendió a atraer nuevas personas a su vida. Después de romper con Marcos, comenzó a rodearse de personas que la valoraban por quien era, no por lo que podían obtener de ella. Este es un cambio significativo porque demuestra que cuando comienzas a valorarte a ti mismo, también comienzas a atraer a personas que te valoran de la misma manera. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de elegir conscientemente a las personas con las que compartimos nuestra vida. Como decía Vector Frankel, en última instancia, el hombre no debe preguntarse cuál es el sentido de su vida, sino reconocer que es el quien es preguntado. Valentina se dio cuenta de que tenía el poder de elegir quién estaba en su vida y al hacerlo, decidió rodearse de personas que la apreciaran genuinamente. Al final, la historia de Valentina es una historia de transformación y empoderamiento. Lo que comenzó como una relación tóxica se convirtió en una oportunidad para que ella aprendiera a valorarse y a priorizar su bienestar. Su viaje no fue fácil, pero cada paso que dio hacia adelante la fortaleció. Aprendió que el verdadero amor comienza por uno mismo y que no hay nada más valioso que estar en paz con quien eres. Es importante que, al igual que Valentina, te tomes el tiempo para reflexionar sobre las relaciones en tu vida. ¿Estás rodeado de personas que te valoran y te respetan? ¿O sientes que estás dando más de lo que recibes? Si te encuentras en una situación donde te sientes utilizado o no valorado, recuerda que siempre tienes el poder de cambiar esa situación. Y si sientes que necesitas ayuda para fortalecer tu amor propio y aprender a poner límites, te recomiendo el reto 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario de este video. Este reto ha sido diseñado para ayudarte a reconectar contigo mismo, establecer límites saludables y vivir una vida más equilibrada y plena. Es el momento de priorizarte y comenzar tu camino hacia el amor propio. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar a la de Valentina? ¿Has sentido que alguien en tu vida te estaba utilizando? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ser una inspiración para otros que están pasando por algo similar. Juntos, podemos aprender a construir relaciones más saludables y respetuosas.